En estos tiempos de reconciliación, de diálogo, de todas estas consideraciones que tenemos los colombianos en uno y otro sentido, he traído a nuestro estudio a una persona que es muy polémica, con la cual pensamos políticamente muy distinto, es una persona seguidora del expresidente Álvaro Uribe, compañera de bancada, por supuesto ustedes ya habrán adivinado que estoy hablando de la senadora Paloma Valencia, a la que le doy la bienvenida, senadora ¿cómo está? Muy bien Blado, muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, para que vea que los diálogos sirven, yo soy partidario de que hay que hablar y que hay que dialogar, en esa misma silla han estado sentados varios que no son así como de mi cuerda por decirlo así, Pacho Santos estuvo, ha estado sentada Marta Lucía Ramírez, bueno había una serie de personajes, Juan Lozano, excompañeros suyos en algún momento, bueno excompañeros no, antecesor suyo en el Congreso, pero bueno quiero preguntarle así de sopetón cómo llegó, cómo encontró todo después del breve receso de Semana Santa. Pues hombre, muy dolidos con lo de Kenia, yo creo que ese es uno de los hechos que le parte a uno el corazón, a mí me ha parecido de las cosas, esas imágenes, la violencia del mundo y digamos la intransigencia y la imposibilidad de construir diálogos en el mundo, si sigue siendo una pregunta que yo creo que todos en Semana Santa tuvimos ocasión de volver a repensar. Y si esos diálogos que usted hace, a los que usted hace referencia que se necesitan tanto, ¿por qué el Centro Democrático bombardea tanto los diálogos de La Habana? No, yo no creo que los bombardeemos, todo lo contrario, yo lo que creo es que nosotros estamos aportando. La política en general no es sobre qué, todos queremos que haya mejor salud, todos queremos que haya mejor educación, todos queremos que haya paz, lo que pasa en la política es que la pregunta es cómo y esas son preguntas muy complejas que necesitan nutrirse de visiones distintas y yo creo que al país lo que le hace falta en muchos sentidos es capacidad de oír la manera como ven otros los problemas, los problemas uno en general nunca conoce la verdad, uno está parado en un punto de vista, en un sitio y el hecho de compartir y de conversar con gente que piensa muy distinto lo que hace es que le permite a uno ver aristas que uno no había visto y yo creo que para el país el Centro Democrático y su crítica al proceso ha sido fundamental. Pero yo tengo una inquietud, usted dice con toda razón que es bueno oír distintas perspectivas, distintas voces, distintos ángulos de todo, pero si nosotros recordamos, a ver, quiero decir una cosa antes, yo creo que es que las cosas se hacen según el que está mandando, ahora el que está mandando se llama Juan Manuel Santos, hace unos años el que mandaba era Álvaro Uribe, los diálogos de Santa Fe de Ralito se hicieron al estilo Uribe, ahí nadie de la oposición no pudo opinar, nadie de la oposición pudo aportar, nunca se supo de qué se habló, aquí por lo menos allá, nunca se supo de qué se habló, esos diálogos fueron completamente secretos. Pues yo diría que no, Vlado, yo tengo una impresión distinta, yo creo que esos fueron unos diálogos que se hicieron de una manera muy exitosa, los paras fueron a la cárcel, pero lo que es más importante, los debates sobre la ley de justicia y paz se nutrieron de todo lo que pensaba la otra gente. Pero los diálogos no supimos. Pues los diálogos fueron eso, eran unos acuerdos de rebaja de penas con cárcel, unos acuerdos de ciertos compromisos de verdad y reparación que la justicia no ha logrado hacer cumplir adecuadamente, pero yo todo lo contrario, si usted me pregunta, yo veo que ahí la oposición jugó un papel fundamental, porque alertó sobre el peligro de la impunidad, porque exigía, porque hizo un seguimiento, creo que el aparato judicial le falló a Colombia en muchos sentidos, porque no hubo, yo creo que se cometieron errores, nadie sabe, no creo que haya mala voluntad, por ejemplo, yo creo que todas esas indagatorias que se realizaron debieron haberse transmitido por la televisión, creo que faltó el tema de haber visibilizado lo que había pasado en Colombia en el fenómeno paramilitar y que la gente lo conociera, eso fue una decisión, en mi opinión, equivocada de la Corte Constitucional para proteger otros derechos, pero creo que lo que a mí me sorprende de estos diálogos nuevos es que no tomemos las cosas buenas que hubo en Ralito para replicarlas y corregirlas que hubo mal, aquí estamos haciendo una, como si no tuviéramos historias, a veces es lo que me genera a mí la sensación de lo que pasa ahora. Pero en los diálogos que hubo en Ralito nunca supimos, cuando los tipos empezaron a hablar, los extraditaron, en algunos casos se usa y dependiendo, y eso ahí nadie puede tirar la primera piedra, dependiendo del caso, entonces cuando uno de estos caballeros extraditados hablaba algo de cualquier personaje, dependiendo de lo que dijera, entonces dice, no, es que no se le puede creer porque es un criminal, pero se le da la vuelta, también dicen, ojo, que fulanito de tal acusó a fulanito de tal de que era cómplice en tal cosa, porque llegar a la verdad es una cosa horrible. Es imposible, por eso era que yo te decía, yo sí creo que hay una enorme falla en el sentido de no haber dejado que se transmitieran todas esas cosas por televisión, o sea, esas indagatorias debieron haber sido transmitidas en un canal especial dedicado al proceso con los paras, como se hizo en Sudáfrica en muchos sentidos, y creo que en el tema de la extradición de los paras, todo lo contrario, si usted mira las visitas que ha tenido la fiscalía allá, ha tenido más de 100 visitas, cada vez que quieren van, lo que pasa es que la justicia no tuvo la capacidad de enfrentar una desmovilización de ese tamaño, esa es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo, no sobre la base de llorar sobre la leche derramada, sino de construir hacia adelante unas alternativas mejores, y le pongo ejemplos, por ejemplo, uno no podía juzgar 30 mil personas, porque cómo hace 30 mil procesos, pero usted hubiera podido hacer unos juzgamientos por bloque, donde los líderes tuvieran que contar las cosas, los otros, si tenían algo que agregar, agregaran, y los bloques hubiera sido una medida, o alguna cosa así, colectiva, que permitiera individualizar, pero al mismo tiempo hablar de las estructuras criminales como tal, y de haber conocido mayores, digamos, acercarnos más a la verdad. En este diálogo que está teniendo el gobierno Santos con la guerrilla de las FARC, se criticó en su momento que los militares fueran, y ahora se critica que los militares no estén, ¿cómo quedamos? Pues mire, yo hubiera preferido que los militares no estuvieran, pero no tiene ningún sentido que los militares hayan estado para discutir la política agraria, o las garantías de participación en política, y que cuando llegamos a los temas que tienen, digamos, un componente que podría afectar a la fuerza pública, y que son cruciales, como la entrega de armas, la desmovilización, todos esos temas que me parece que son ya el centro, digamos, de la discusión, hubiera sido bueno que los militares estuvieran. Entonces, la pregunta no es si es que estamos cambiando de punto de vista, no. Es decir, era mejor que no estuvieran, pero si ya iban a estar, pues que por lo menos estuvieran donde importa. Pero el presidente Santos ha invitado a unos militares activos a que vayan a La Habana, y el senador Uribe sale y dice que los están poniendo a sentarse, a igualarse con criminales. ¿Cómo entiende uno todo eso? Porque es que el expresidente Uribe es bombardear, bombardear y bombardear. Yo no creo que sea bombardear, bombardear y bombardear. Yo creo que esa es una manera que no contribuya que podamos tener un diálogo que avance. Porque es que uno no puede creer que es que el presidente Uribe simplemente tiene una visión de destruirlo porque es que no quiere que sea Santos el que firme la paz. Esa es una visión muy mezquina de la interlocución. Y uno no puede tener un diálogo si uno de una vez está descalificando a quien no piensa como uno. Tomémonos en serio al presidente Uribe, piense por un momento que él realmente quiere la paz de Colombia, pero considera que esa paz necesita unos mínimos que si no se dan no van a contribuir a que haya paz en Colombia. ¿Cuál es la posición del Centro Democrático? Y yo creo que eso lo entiende la gente. Puede que no lo comparta, pero la puede entender. Y es, si hay impunidad, si hay premio para los violentos, usted puede lograr que las Farc firmen. Sí, de acuerdo. Pero la firma de las Farc no significa que en el largo plazo usted pueda construir una paz, porque va a debilitar las instituciones, porque le va a dar mal ejemplo a las futuras generaciones. Entonces, cuando el presidente Uribe habla, y eso es muy importante, fíjese, Blado, y le doy este argumento para que lo piense. Ya casi me tocó ir a comerciales. Bueno, mire esto. Si usted maltrata a las fuerzas militares, ¿qué es lo que ha pasado? Que se sienten desmoralizadas. Era muy difícil mantener el combate y el diálogo al tiempo. Ese era un riesgo del gobierno. Aumenta la extorsión, aumenta el control territorial. Pero piensa en esto, Blado. ¿Qué pasa si las Farc no firman? ¿Qué pasa si las Farc no firman el acuerdo? ¿Qué va a pasar con Colombia? Lo que es más grave, si firman y lo incumplen. Usted necesita tener unas fuerzas armadas que tengan suficiente confianza en sí mismas, que la gente las siga respetando para que podamos hacer que este proceso funcione. La invito, senadora, a que vea aquí este monitor, donde va a tener una pregunta sorpresa. Muy bien. Doctora Paloma, ¿cómo piensa llevar a cabo la separación del departamento del Cauca? Con un muro que tenga unas alambradas para que los indígenas que traten de pasarse al lado mestizo queden engarzados, por ejemplo, o con una fosa llena de cocodrilos que los devoren. Otra pregunta que quisiera hacerle también es, ¿la idea es dividir el departamento del Cauca a la manera alemana para que quede un Cauca oriental y un Cauca occidental? ¿O a la manera coreana para que haya un Cauca del sur y un Cauca del norte? Bueno, no, yo creo que aquí lo que hay que tener es mucha seriedad con un tema muy delicado del departamento del Cauca. Al doctor Daniel Samper le he extendido varias invitaciones para que me acompañe al departamento, se la extiendo a usted también. Allí hay un problema que es muy grave. Colombia no puede seguir pensando que porque no hablamos de los problemas, los problemas no ocurren. Los problemas pasan independientemente a que uno los quiera ver o no. Y hay que buscarle una solución al problema del Cauca. El problema es el siguiente, y ese es un tema que hay que entender. Con el argumento de los territorios ancestrales, digamos el territorio indígena ha ido creciendo, que está muy bien. Hoy tienen más o menos el 34% del territorio productivo del departamento, siendo el 19% de la población, pero siguen, digamos, creciendo. Entonces los derechos de propiedad de los campesinos, de los afros, de los productores agrícolas se ven afectados. Y aquí hay una pregunta que es muy difícil. Digamos, en la historia ha habido dos opciones. O uno tiende por la homogenización total, que es decir, todos nos mezclamos, todos somos iguales y no aceptamos la diferencia. O aceptamos la diferencia y tratamos de construir unos, digamos, unos incentivos positivos al territorio, como los resguardos, con unas autonomías. Hoy los indígenas del Cauca, ¿qué dicen? Que quieren más territorio y que quieren mayor autonomía. Yo digo, perfecto, démosle más autonomía, pero definamos el límite del territorio. ¿Para qué? Para que los campesinos puedan tener también derechos de propiedad. Lo del muro, lo de eso, pues yo lo entiendo como, digamos, parte de la caricatura que quiere hacer el doctor Samper. Pero evidentemente cuando usted pasa de Boyacá con Dinamarca, pues no hay ningún límite de ningún tipo. Y esa es solamente una idea que uno lanza para que construyamos un diálogo. Yo no tengo la solución sobre los problemas colombianos. Si los tuviera no las lanzaría, sino que las ejecutaría. Aquí de lo que se trata es que hay un problema serio que necesita una atención nacional. Pero en un país donde estamos lamentándonos por la pérdida del mar de San Andrés y tal, proponer nosotros mismos dividir una comunidad, dividir un departamento. Pero la comunidad no se divide, Vlado, lo que se divide son los límites territoriales. Sí, pero es como decir, allá en su tuit decía, dividamos una parte para los indígenas y otra parte. Y usted les entrega la autonomía territorial. Es decir, ellos tienen derecho a representantes a la Cámara, tienen relaciones directas, reciben directamente los recursos del Estado. Ahora que usted no pueda pasar al territorio indígena o que los indígenas no pueden pasar, pues eso sí no tiene ningún sentido. Pero es como crear como guetos, ¿no? Son los resguardos, pero llevados a figuras, digamos, nosotros tenemos en el Cauca ya varios municipios y uno de los anhelos, digamos, de los indígenas del Cauca ha sido la entidad territorial indígena. Yo lo que he pensado es, sí, sobre la base de que podamos definir, digamos, límites sobre los derechos de propiedad para que todo el mundo pueda tener propiedad en el Cauca. Digamos, no, esto no es un problema étnico, sino un problema de derechos de propiedad, en mi opinión. Es un problema, ahora, puede que la solución sea toda la contraria, es que de aquí en adelante, por ejemplo, y le digo unas, que de aquí en adelante las tierras que se entreguen a los indígenas no sean en propiedades colectivas, sino como propietarios individuales. Y entonces la gente no siente que esas tierras quedan fuera del mercado, sino que todavía hay posibilidades transaccionales. Hay unos temas, digamos, que hay... Pero si las adquiere un indígena, después llega un mestizo, un blanco, cualquiera, y se la compra a esto, y entonces así pueden terminar comprando todo el territorio. Porque es que ese es el problema. Claro, pero entonces, ¿hasta dónde va usted a dejar...? Bueno, usted puede decidir todo el Cauca es territorio indígena, y entonces, ¿a dónde va a pasar a los campesinos y a los afros caucanos? Y se la pongo de otra manera. ¿Qué tal que hagan esas elecciones, que le cojan la caña y ganen los indígenas, y digan, no, pues, no, entonces queda así el 1% para los mestizos y el 99% para los indígenas? Pero, digamos, es que yo, por eso le digo, mi idea no es que yo tenga ya pensado y que vaya a hacer yo esto, es más que pensemos en cómo solucionamos un problema tan grave. ¿Usted replantearía su tuit si pudiera recoger velas? Pues, digamos, replantearía en el sentido de, ayúdeme a solucionar el problema del Cauca. Por eso, pero lo plantearía distinto de cómo salió en el Cauca. Sí, tal vez lo escribí muy afanada y tal. Mire, yo tengo un principio y es que temas importantes uno no los debe tratar por Twitter porque es demasiado corto. Eso es verdad. Y ese fue un error. Quiero hacerle una pregunta a propósito de eso. Usted, los popayanejos, los patojos, son muy dados a los árboles genealógicos. Nuestro amigo Juan Carlos Iragorri, como un amigo que nos presentó hace muchos años. Sí. Ese es aficionadísimo a todas estas cosas. ¿Usted dentro de su genealogía, usted ha investigado su genealogía? No, yo sí no soy aficionada a esas cosas. ¿Usted no es aficionada? ¿Usted tiene sangre indígena? Claro que debe tener sangre indígena, sangre afro, sangre árabe, sangre de todas partes. Nosotros somos una gran mezcla. Bueno, pues ese es un dato que es interesante porque entonces ahí uno como queda. Pero bueno, cambiemos de tema. Quiero cambiar de texto. Pues queda como somos. Pues claro, aquí nadie es puro. Pues mestizos. Ni es puro negro, ni es puro indígena. Yo jamás he abogado por mi pureza. Esos son los prejuicios de la otra gente frente a los cuales yo no tengo incidencia. Digamos, el problema de un tuit que uno pone no es lo que uno pone. Es los prejuicios de la otra gente que quieren obligarlo a uno a aparecer como uno no es. Pero ¿sabe qué decía muy sabiamente en mi colegio la madre María Claudia en Popayán? No eres más porque te alaban ni eres menos porque te vituperen. Lo que eres, eso eres. Ese es un dicho muy popayanejo. No te alabes ni te vituperes porque lo que eres, eres. Exacto. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta. Usted hablaba de las responsabilidades, volviendo al tema de las FARC, de las responsabilidades de los guerrilleros de las FARC, de los líderes de las FARC. El senador Eber Bustamante estuvo en la guerrilla. Después de su desmovilización no ha pagado un segundo de cárcel. Que sepamos, no ha reparado a nadie ni nada de estas cosas. ¿Cómo es posible que ustedes teniendo a un personaje así en las filas del Centro Democrático como Eber Bustamante exijan que hagan lo que él no hizo? Bueno, la... Y a él le abran los brazos en el Centro Democrático. Hay momentos históricos distintos que uno no puede decir que porque uno ya hizo una cosa entonces uno no pueda enmendar lo que hizo mal en el pasado. Yo creo que Colombia cambia, el Estado cambia, las instituciones cambian, la historia cambia, la reglamentación internacional cambia. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que el tema de pedir cárcel para las FARC es un tema que a los que más conviene es a las FARC. Las FARC no van a tener ninguna posibilidad política en Colombia. Ni va a haber medio país que no los va a perdonar si ellos no pagan cárcel. Mandela pudo ser presidente porque había pagado cárcel. Porque uno no puede pretender que después de haber cometido tantas cosas atroces uno simplemente se quite el uniforme lleno de sangre y todo quede igual. Si uno quiere construir la paz, uno tiene que apostarle a la paz. Y construirla significa que uno tiene que reconocer que se equivocó, que hubo errores y que está dispuesto a pagar por ellos. En NSN llegó la hora de hablar con Paloma Valencia en blanco y negro. ¿Bicicleta o metro? Las dos, pero sobre todo metro por encima para que no se hunda la ciudad. ¿Cine o teatro? Uy, las dos también. ¿Frijoles o lentejas? Fríjoles. ¿Peñalosa o mocus? Mocus. ¿Sola o acompañada? Acompañada. ¿Chat o teléfono? Chat. ¿Beatles o Rolling Stones? Rolling Stones. ¿Extranjeros o colombianos? Colombianos. ¿Racional o espiritual? Racional. ¿Bella o bestia? Las dos. ¿Falda o pantalón? Las dos también. ¿Cómplice de su papá o de su mamá? De mi papá. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Café o chocolate? Café. ¿Radio o televisión? Televisión. ¿Novela o cuento? Cuento. ¿Rubios o morenos? Morenos. ¿Drama o comedia? Uy, las dos. ¿Tierra fría o caliente? Caliente últimamente. ¿Diálogo o guerra? Es que ese no es una paradoja, Blano. ¿Diálogo o guerra? Diálogo con condiciones. ¿El tiempo o semana? Cae parada. ¿Con luz o sin luz? Con luz. ¿Obregón o botero? Uy, los dos. ¿Hablar o escribir? Las dos. Escribir. ¿Estados Unidos o Europa? Estados Unidos. ¿Dieta o ejercicio? Ninguna. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar, pero todo. ¿Salsa o rock? Salsa. ¿Uribio o Santos? Uribe. Esto ha sido En Blanco y Negro con Paloma Valencia. Bueno, senadora, quiero que me cuente una cosa breve, por favor. Trato. ¿Qué piensa o qué le dice Antonio Caballero después de la columna que le dedicó en días pasados? Hombre, que hay muchas cosas, ¿no? Primero, que el presidente de Valencia no es el causante de la guerra en Colombia. Tirofijo no estaba cuidando cerdos y marranos, estaba asesinando gente. Ponían los campesinos que bajaban de los buses, los fusilaban y les sacaban la lengua por la garganta. El fenómeno de violencia en Colombia es un fenómeno que no es solamente el reciente, ni se explica por eso. Se explica porque no hemos sido capaces de generar instituciones y credibilidad en el Estado. ¿Usted se ha sentado a hablar con Antonio Caballero? Mucho. ¿Y después de la columna han conversado? No, no he hablado con él después, pero espero encontrármelo para conversar. ¿Para jalarlo de las mechas? ¿No? Porque, ¿cómo no? No, no se puede. No, yo no jalo de las mechas. A mí me parece que hay que ser receptivo a las críticas que se hacen. Ahora creo que tampoco puede uno simplemente destruir la gente, porque es que así no se hace diálogo. El bullying es una cosa y el diálogo es otra cosa. ¿Y usted es malgeniada? No, yo soy pasional, yo no soy malgeniada. ¿Usted no es brava ni es rencorosa? No, cero. ¿Y esas cosas? No, cero. Yo no conozco el rencor. ¿Qué tiene usted de esa paloma hippie que tanto hemos visto por ahí? Todo. Yo soy una persona muy tranquila, muy pasional, amo este país, me gusta hacer cosas, no me importa equivocarme, tengo ganas de que podamos construir algo y si me toca caerme y levantarme estoy dispuesta a hacerlo cuantas veces sea necesario. ¿Y después de que se cumpla su primer periodo en el Congreso, piensa repetir? No sé, ya veremos, porque es muy dura la política, es muy dura, es muy exigente, tanto física como intelectualmente y necesita uno realmente compromiso y entrega. Y pues hay que ver cómo me termina yendo, ¿no? Yo solamente llevo estos mesecitos y es duro. ¿Nunca se ha arrepentido de haberse metido en esa boca de lobos que es el Congreso? No, yo creo que era algo que yo tenía que hacer, era algo que era una enorme oportunidad que me daba el presidente Uribe, una enorme oportunidad de poder tener un diálogo en una esfera más alta y que era una oportunidad que yo no dejía pasar. Antes de despedirla, quiero que me diga una cosa, solamente una, una palabra, una respuesta, un defecto de Uribe, uno. ¿Un defecto de Uribe? Ay, que no tiene tiempo. No, 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 no se me vaya por los lados, un defecto. Un defecto de Uribe, a ver, espere, pienso, es que es así como... Es que es tan perfecto, yo sé, pero dígame uno. A ver, ¿qué me parece? Que es tal vez muy acelerado, ¿no? Es un hombre muy acelerado. Muchísimas gracias, senadora, espero que vuelva por aquí, porque siempre en estas cosas quedan muchos temas por fuera, como han quedado hoy, pero espero que tengamos otra oportunidad de hablar. Claro que sí, cuantas veces me invite, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.